Gracias, las autoridades de Dajabón investigan el hecho donde un sargento de la Fuerza Aérea Dominicana, conocido como Raul Itaveras Itaveras, resultó muerto de múltiples puñaladas en el lugar conocido como el Cerro de Nebó, cuando andaba en compañía de Rafael Vargas y que presuntamente fue atacado por un grupo de haitianos. Hasta el momento el magistrado no contactó ningún haitiano en esa zona, esa zona estaba totalmente depoblada, solamente encontraron la persona muerta de arma blanca. Las autoridades aseguran que continuarán las investigaciones en torno a este caso y otros que han acontecido en los últimos días. Se recuerda de otro militar que fue despojado de su arma de reglamento muy próximo a esta comunidad. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Ahora retorno con ustedes al Centro de Noticias.